Pedro Figueroa, padre del humorista Raymond Pozo, murió la noche de este lunes a los 83 años. Su cuerpo fue velado en la funeraria La Esperanza, de la ciudad de San Cristóbal, donde asistieron personalidades a dar el pésame a sus familiares. El primero en llegar fue el presidente de Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, quien visiblemente compungido se sumó al dolor que embarga a la familia de Raymond Pozo. Pero familiares de Pedro Figueroa, lo calificaron como un hombre ejemplar. Para mí, cada persona tiene un superhéroe. Para mí, él era el mío. Pino fue para mí, aparte de un padre, fue un buen amigo. Ese era el líder de la familia. Una gran cantidad de personas acompañó a nuestro compañero Raymond Pozo en esta hora tan triste. Luego, a las 4 de la tarde, fue sacado el ataúd en el carro fúnebre y llevado al cementerio municipal de Zainaguá, donde se le dio cristiana sepultura. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro.